Una precaria vivienda construida en base a horcones y hojas de palma terminó reducida a cenizas luego que un incendio, que aparentemente empezó en el interior del inmueble, destruyera todo lo que se encontraba al interior. La modesta propiedad era ocupada por una familia natural del distrito de Chasuta. Según Roilit Guerra Azumba, propietaria del lugar, secaba un poco de carne en la cocina a leña, cuando las lenguas de fuego se levantaron y se expandieron hasta reducir a cenizas todo lo que tenía. Se ha quemado todo mi casita, que yo he llegado ahí siempre, yo soy de Chasuta, me ha dejado sin nada, todo se ha quemado lo que son, todas mis cositas. ¿Esa era su vivienda, señora? Sí, era una viviendita que yo llegaba, y mi hija es de esta casa, pero yo llegaba en esa casita. Todo se me ha quemado. ¿Cómo se ha originado el incendio, señora? La humilde mujer dijo que perdió ropa, enseres de cocina, víveres y otros elementos más, que no podrá conseguir de la noche a la mañana. Al momento del hecho, se encontraba sola y no le dio tiempo de rescatar sus pertenencias. ¿Qué tenían en esa vivienda? Lo que teníamos eran nuestros vestiditos, y nuestras cositas, algo de comer, todo se quedó, no quedó nada, y de mierda había una balanza, y todas las cosas se quemó. Ropa, documentos, dinero, todo se quedó. Todo se quedó. ¿Han llegado rápido los serenos? Sí han llegado, gracias a Dios, a ellos, pudimos siquiera defender esta casa de acá. Se quemó todo lo que es de nada, de acá de la otra casa. ¿El techo era de...? De palma era. Se ha quemado rápido. Sí se ha quemado rápido. Todo, todo, me dejó así como estoy, hasta ni mi esposo. Los bomberos llegaron al lugar para controlar el fuego. Cualquier apoyo pueden trasladarse hasta el kilómetro 2 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, frente a la Asociación de Vivienda Vista Hermosa, en el distrito de la banda de Chilcay. No, señor, mi esposo trabaja. Sí. ¿Y qué es lo que van a hacer ahora, señor? No sé, joven, qué hacer, qué más se puede hacer. Nada siento hacer. Me siento triste, preocupada, con lo que me pasó esto. Nunca en mi vida me pasó esto. Sí, joven, más bien quisiera pedir eso a las personas de buen corazón, siquiera con algo que me ayude, con la voluntad que tiene. ¿A qué número pueden llamar, señora? No tengo yo ni teléfono, señor. ¿Dónde lo pueden ubicar entonces para que le den el apoyo? Aquí, en esta casa, frente a Vista Hermosa, kilómetro 2, carretera Yurimaguas. Cualquier tipo de ayuda, señor, que tienen recibido, ¿no? Sí, señor, sí tienen esa voluntad de apoyarlos. No, 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 no Gracias.